Buenas a todos, aquí estamos una vez más En Slaved Odyssey to the West Episodio 11 Nos habíamos quedado en lo alto del molino Para activar las aspas Un plan maestro que tiene la muchacha para Básicamente es para permitir El acceso a aquel androide de allá Bueno, no sé si se ve, hay una puerta electrificada Si visteis el anterior episodio, sabréis de que estoy hablando Hay una puerta electrificada donde hay un Pérfido robot que nos quiere hacer daño Y el plan de la muchacha consiste en activar el chisme este Para sobrecargar no sé que Historia Y que aquella puerta se abra y entre el robot Bueno, ya había que ver Es cierto, habría otra puerta por la que Escaparíamos a no ser Eso sí que ya no sé decir Bájelas para con A Perfecto, otra Pero necesitamos más potencia ¿Puedes salir las otras aspas? Sí, ahora que esto se hace en movimiento Seguro Amigo Vale, ahora tengo que saltar, ¿no? Mientras Ese edificio No me deje acceder a ella Vale Y el otro edificio es El galpón es asqueroso que hay allá abajo Amigo, ahora todo movimiento Tendré que esquivar Sí, tal cual Pero Monkey Es un Es un De la vida Y esta clase de cosas No le dan Mira Misión imposible En misión imposible Tom Cruise siempre se tira por algún Abujero Que va dando vueltas A alguna movida Que lo puede descuartizar Y él se tira con precisión Desde algún helicóptero Y o vehículo volador Y todo resuelto Para entrar en un superordenador Que controla Una super lista De agentes secretos Del gobierno Encubiertos Bien Creo que tengo que ir para allá Evidentemente Esos agentes encubiertos Están todos corruptos Eran de su agencia Pero están todos corruptos Y tienen algún secreto Que bueno Pues evidentemente De su mala utilización Devendrá El futuro de la humanidad De su mala o buena utilización Y los malos La quieren utilizar mal Y los buenos Bien Ah, vale Perfecto La turbina eólica Se tiene en tres posiciones O sea En las aspas ¿Qué pasa? Tío, no la detiene A ver Con la X Y ahora Ahí va el anual El muchacho Y cuando esté arriba Le digo que pare Vale, ya está Muy bien Paro Uy 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 Que se están mosqueando Los mozos Ahora tengo que volver Parece evidente Parece evidente Ahora va más rápido Interesante Interesante desafío Y después ir a super manga O el invento Pues nada Pues nada A repetir el proceso Igual ahora hay que ser un poquillo más atento No No, no hay No Muy bien, venga Dale caña Ahora Ahora iba más o menos bien calculado ¿Por qué no paro A tiempo? ¿Puedo saber que me pasa hasta el edificio rojo? Ah, es en el puto edificio rojo Vale, vale ¿Y cómo que es que me pasa hasta el edificio rojo? ¿Eh, niña? Muy bien Por fin he descubierto Cómo llegar al edificio rojo Que es el que nos hablaba Trip Hay que parar una de las De las velas Que ya están desplegadas E ir en allá Después de dar 20.000 vueltas Venga Ya me lo podían hacer desde allí Pero hay que andar dando chotos con el pobre muchacho Como si no hubiese un baño Nada, venga La noria ¿Quieres vueltas en la noria? Toma dos tazas Ahora saltas Que ya me dio camino Ahora la velocidad de las turbines Habrá aumentado Ahí está Velocidad insospechada ¡Uf! Vaya castañazo Iba bien calculado A menos A mí no me venía con historietas ¡Macho! Vale Voy a activar la subida de detención Vuelve a la puerta Y prepárate para cuando entren en sus mecas Los estaré guardando con los brazos abiertos Corran Yo estoy listo Sí Toma Toma Uf, que lote de ellos Tú vas a ir a puño limpio, tío Son un poco más Los bravillos Ahí va Ese tiene un hit combo más potente Bueno, 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 bueno Ante todo Mucha calma Corre, neno Que me tundan Es que me interesa destruir Que este los dejaba tontos a todos Eh, venga No te vengas tan arriba Leo A ver si no me pegan las aspasadas a la cabeza Para rematar la cabeza Este se está poniendo tonto No, a él, no Muere, hambre Pesado ¿Qué? Estoy mal herido Pero soy Soy un Enemigo al que no puedes controlar Tío Qué tontos han puesto No pasa Venga Tri Vente pa' aquí Vamos a coger estas medicinas Empezamos también el combate No pasa Seguimos avanzando Por este mar de vicisitudes Pero antes vendrán 40.000 muñecos Y tendré que medirme a ellos Vamos a coger estas municiones Esa medicina Que también va a venir bien 37.350 orbes tengo Aquí hay unos cuantos más Porque necesito mejorar Casi casi con carácter de urgencia Mis habilidades Cuerpo a cuerpo Perdón La merienda Me repite la merienda Ahora asegúrese en el momento en el que en la plaza esa nos saldrá un cacho bicho Y tendremos que destruirlo Con habilidad legendaria Vamos a llevar el de aturdir activado Porque me estoy perdiendo un poquillo con esta movida Y si los aturdo Tengo un tiempo para después ejecutarlos Claro Un perro Era de esperar Yo me encargo de ese pringa Ahora habrá que matarlo dos veces Como la otra vez Tiene ametrallador Sí señor Qué águila No se aturde Le di en toda la cabeza Vale Ahora tenemos más potencia Más tiempo de aturdimiento Y le podemos dar su merecido De la manera correspondiente Vale Hay un momento en el que se para Vamos monkey Pero corre macho Qué van a hacer ahí a hurtadillas Vale Vale Me permite ir prestando la atención al muñeco Porque ignora los obstáculos Esas barreras arquitectónicas No me suponen ninguna Pues al repetir el proceso una y otra vez Hasta que se muere el muñeco Seguramente lo corte Por favor Para Para More Bueno, hemos acabado con la barra de vida verde Ahora está la roja Le hemos arrancado una pierna al chucho Que somos así de malignos Y voy a buscar más municiones Porque me estoy quedando sin munición Me he dado cuenta de que Trip está ahí parada Y el monstruo no le hace absolutamente nada Solo viene a por mí Yo soy el plato principal, tío ¿Para estar sin una pierna? Está bien, hábil el muñeco Ah, no, ella se mueve también por ahí, ¿no? Tiene unos tribales de decoración el muñeco Como puede observar, el perro Vale, ya está a punto de caramelo Ahora tenemos que perseguirlo Bueno, a punto de caramelo A ver si no hay que matarlo una tercera vez Lidia, que no No, evidentemente hemos acabado con él Voy para allá Eso que es el cerebro del muñeco Sí, ahí se ha quedado bailando Mark, ánimo, Mark Este sí que es un buen balón ¡Bua! ¡Qué regateos! ¡Qué florituras! Venga, va Voy a recoger algunos orbes Algunos ítems Que me permitan en un futuro La mejora de las habilidades Joder, esto toca al final Pobre muchacho O muchacha Nunca se sabe Se ve que estos robots No hacen distinciones Vale, ahí hay un Ya no me funciona la nube, ¿no? No Solo funciona en casos de emergencia Y por aquí Ah, esa es la puerta Por donde vinimos antes, ¿no? Nada, la puerta de la sala de guerra Nos enfrentaremos a este desafío ¿Para funcionar? Sí, claro ¿Cómo no? Los ordenados del futuro son así Los hay que manejar así Papá Papá ¿Qué ha visto la muchacha? Mi hija Mi bellísima hija Sé que eres una persona de recursos Y que es posible que regreses Que consigas huir de los esclavistas Y que vuelvas a casa Así que Por si eso sucede Estoy grabándote este mensaje Solo quiero decirte esto Para mí es una bendición saber Que estás viva Te quiero, Tripp Ahí finó al pobre hambre En el Santa Santorum De la defensa del pueblo Buena cenefa Y de cuadros Ajedrezada Vaya que ha hecho manos Que le han dibujado al muñeco Está ciclado de todo Está ciclado hasta de las manos Las típicas pintas De friki informático Venga vamos a por ellos Tengo que averiguar ¿Quién hizo Tito? ¿Quién ha sido lo horrible ser? ¿Por qué quiero matarlo? Ah uff La venganza La venganza no es la solución Solo cuando estás muy cabreado Pero del resto no Logro desbloqueado El viento del pasadizo El viento que agita la ceba Capítulo 9 El páramo No dejaron absolutamente A nadie con vida En el pueblo Moki No te has dicho nada ¿Sobre qué? Sobre cómo rompí nuestro pacto Para dejar de ir ¿Y qué quieres que te diga? Llegas a tu casa Te encuentras toda tu vida Lo arrasada ¿Quieres vengarte? Lo entiendo Buena, buena perla filosófica Es lo que es Y ya está Unos dinosaurios metálicos El señor de Tri Puede distraer a los enemigos Para que nos Si sigue con vida Porque a estas alturas del juego Parece que son los dos únicos Seres humanos Que quedan en el mundo Muy bien Una vez más Aquí nos vamos a quedar Viendo este Apocalíptico Páramo Este nuclear Páramo Este nuclear Páramo Que investigaremos En el siguiente episodio Que será el episodio 12 Espero que os esté gustando La serie Como siempre Anima Está en el aire No le toca a los pies en el suelo Pero mira, quédate con el tema Este hecho Mágico Mágico Directamente Pues como os iba diciendo Espero que apoyéis la serie Que os guste un montón Que deis likes Que animan Que comentéis también Si os place Todas esas cosas tan fantásticas Que os harán quedar Como unos grandes campeones Por mi parte Un saludo Y sed felices Gracias por ver el video Gracias por ver el video